¡Hola muchachoides! ¿Cómo estamos? Esto es Thundergaming, bienvenidos a mi canal y esto es Estable Parable, o Parable, como queráis. Entonces, cuarto capítulo, va a ser el último, porque creo que es un juego que todo el mundo tiene que jugar y descubrir por sí mismo. Yo lo voy a seguir jugando, lógicamente, y espero pasármelo igual de chachi que siempre. Y si encuentro alguna cosa interesante, pues la grabaré y la subiré. Pero bueno, habíamos llegado hasta aquí, vamos al grano, la instalación de control mental, y estábamos haciéndole caso hasta que llegamos aquí y en vez de apagarla, la enchufamos. Por lo tanto, la vamos a apagar, a ver qué pasa. Vamos a ir haciéndole caso a todo lo que nos ha dicho desde que hemos salido desde nuestro pequeñito y minúsculo despacho. ¡Oh! Vale. Nos ha matado. ¿No? ¿Sí? ¿Cara va? Uy, a ver, muy chiquita. Es un final. Pero nada, esto importaba. No fue el de entenderse No fue el de dejar ir Lo único que valía la pena saber Pues parece que es un final Muy bonito, ¿no? Vamos a ver Porque no se puede ir a ningún sitio Un ascensor, nada Una silla, una Una caja No se puede tocar Mira, hace ruidito Uy, espérate No, por aquí no se puede ir tampoco Por aquí tampoco Pues nada Vamos a tener que ir Por la puertecita Bueno, puertecita Puertecita, a ver Stanley felt the cool breeze upon his skin The feeling of liberation The immense possibility of the new path before him This was exactly the way, right now Things were meant to happen And Stanley was happy Era feliz Era feliz Pues Si, ¿no? A ver Pues si Era un final Lo que está claro Es lo que te dice Claro, o sea Si le haces caso A todo En todo momento Llegas al final Digamos Bonito Pero, claro No descubres ninguna De las incógnitas Ni de las cosas Que pasan aquí Porque ha desaparecido La gente Ni Ni qué coño Haces tú aquí Etcétera 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 Eh Desvela Pues que La trama del juego Lo que mola Es desafiar Al narrador Pero Claro Depende de los momentos Porque Hay que elegir bien Porque muchas veces Se mata Pues bueno Esto es Stanley Parable Me lo ha pasado Chachi Es un juego Muy divertido Muy diferente A lo que hay Y nada Seguiré jugándolo Como he dicho Y descubriéndole Cada vez más cosas Eh Y nada Pues muchas gracias Por verme Por suscribiros Por los likes Por los comentarios Y Nos vemos en el próximo Vídeo Eh Y muchas gracias Por verme Pues eso Eh Hasta luego Nos vemos en el próximo capítulo Adiós Suscríbete Es de gratis